Es la primera matrona de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana y naturalizar el parto es uno de los objetivos del enfermero Rafa Vila y el tema sobre el que giró su discurso de ingreso en la Academia de Enfermería de la Comunidad. Como matrona, su aportación a la Academia, en la que entra como miembro numerario número 28, se centrará en el empoderamiento de la especialidad en obstetricia para lograr un cambio en los protocolos de los partos. La parte del parto más humanizado y desvinculado de la parte más instrumentalizada. Es decir, mi discurso ha ido por el del liderazgo de las matronas en el cambio de la forma en la que se está pariendo todavía. Es decir, tenemos demasiada tasa de cesáreas, de inducciones al parto y por lo tanto creemos que podemos hacer un cambio en este aspecto donde el parto de baja intervención estaría liberado por las matronas. José Vicente Carmona, amigo y compañero de profesión, considera esta incorporación muy especial. Coincidieron trabajando y también coinciden en un compromiso con la enfermería. Hemos sido personas que desde los inicios hemos publicado, hemos investigado y nos hemos doctorado, que no es nada fácil. Y bueno, el paso de incorporarse a la Academia ha sido un paso más, de gigante que digo yo, en este caso. Y ha sido un honor para mí leer la audacia de Dr. Rafael Vila Candel. Los miembros de la Academia también reconocen la gran aportación en este sentido para fomentar la salud entre la población. Conseguir que la atención al parto se haga de una manera menos medicalizada, menos intervenida, es posible. Está demostrado que es útil y está demostrado que es más satisfactorio para las mujeres y para la pareja también. Poco a poco la Academia va creciendo en cuanto a miembros y por consiguiente en el gran contenido científico que posee el grupo para alcanzar la mejora de la atención enfermera y un gran estado de salud de la sociedad valenciana.